Las cuentas de ahorro programado son, como ya les dije, un éxito total. No solo porque a mí de manera particular me gusten, sino porque tenerlas tiene gran desventaja para los usuarios. Primero, te permiten sacar provecho de la tecnología, te liberan de la gestión mensual de ahorrar, te permiten asegurarte de que el ahorro lo realizarás antes de empezar a gastar, te dan la posibilidad de aumentar el monto con facilidad y al ser automático con el tiempo, pues te llegas a acostumbrar tanto que se vuelve de manera natural. Por último, te brindan la constancia que necesitas para poder llegar a tus metas. En nuestro próximo video hablaremos sobre cómo puedes obtener tu cuenta de ahorro programado.